Bueno, Roberto Omeri, lo primero. Buenas tardes. Bienvenido aquí a Alcañiz y a, bueno, como tu casa, ¿no? Donde estamos ahora mismo. Bueno, esta mañana, ¿cómo ha ido esas primeras vueltas aquí en Motorland? Bueno, esta mañana la primera tanda no ha ido del todo bien, pero tampoco usamos un juego de gomas fresco. Siempre nos quedamos con las mismas viejas y las ruedas aquí se notan una barbaridad, ¿no? Un poco de viento aquí en Alcañiz está haciendo hoy y esto está afectando un poco el rendimiento del coche, de alguna manera se necesita un setup un poco más especializado para estas condiciones, ¿no? La pista está un poco sucia porque al hacer el viento se ensucia mucho la pista y luego ayer estuvo lloviendo, así que perdió bastante grip durante la noche y, bueno, hemos tirado por una dirección de coche que nos ha funcionado bastante bien al no haber tanto grip y veremos a ver si mañana en calificación funciona muy bien, pero por la tarde hemos sido muy competitivos, bastante contentos con el trabajo realizado, sobre todo con la goma nueva donde hemos podido sacar un plus y con la goma vieja no teníamos, a lo mejor no serán más viejas, no eran tan viejas como, o sea, eran más viejas que la de los demás, pero bueno, contento con el balance, ¿no? Porque era un circuito que no esperábamos sufrir muchísimo y de momento está yendo las cosas muy bien, ¿no? Así que veremos para mañana cómo va la calificación, ¿no? Esperamos mejorar siempre poco a poco, de momento en este equipo todo lo que hacemos va mejorando poco a poco, siempre empezamos un poco más refragados porque digamos que somos nuevos, ¿no? Tanto el equipo como yo y nos cuesta un poco llegar al nivel de los de adelante, ¿no? Pero bastante bien. Bueno, circuito de motor, la Naragón, ¿cómo lo defines, cómo lo describes? A ver, es un circuito muy interesante, ¿no? La única cosa que le veo que tiene muchas curvas de tercera y no tiene ninguna curva rápida para este coche, o sea, para otros coches sí, o sea, para el World Series tiene tanta carga aerodinámica que las curvas que son a tope, son a tope muy fáciles y entonces no dejan que sea una curva rápida donde el piloto, ¿sabes? Decide o la hago a fondo o tengo que levantar o tengo que frenar o tengo que reducir, ¿sabes? Y a lo mejor faltaría alguna curva rápida que también la tiene en la sección, o sea, el circuito de motos, esa curva que utilizan con las motos en vez del herping, eso sería una curva muy rápida donde sería muy chula hacerla con un World Series, me encantaría hacerla. Y bueno, pero también hay que decir que el herping está muy bien porque en carrera permite muchos adelantamientos, es un circuito donde se podrá adelantar en carrera y veremos carreras muy animadas, así que veremos lo que pasa en carrera mañana. Bueno, esta es la segunda prueba de este campeonato, queda muchísimo por delante, ¿cómo te ves? ¿Cómo ves ese arranque y sobre todo lo que queda por delante? A ver, me veo un poco novatillo en esto porque hacía muchos años que no cogía un fórmula, desde el 2011 que no corría, pero la verdad que empezó todo muy bien en Monza, sobre todo la primera carrera, la segunda no tanto, y aquí de momento están yendo las cosas bastante bien, veremos a ver cómo funciona mañana, espero dar un salto de calidad y cada vez hacerme más al coche, que de hecho cada vez me hago más a él, me encuentro mejor hoy que después de dar tres días aquí en los 3 de febrero, incluso en el circuito, así que bastante contento con ello. Bueno, un campeonato muy popular, muy hecho para que el público esté con vosotros y demás, ¿notáis esa cercanía de la gente? Sí, la verdad que está muy bien lo que hacen las World Series, porque invita a todo el mundo a entrar gratis al circuito a través de su página web, te puedes descargar las entradas, creo recordar, ¿no? Y luego puedes entrar al circuito gratis, yo creo que lo que te ofrecen aparte hay un Fórmula 1 dando vueltas, los World Series de hoy en día, que creo que es más espectacular que ver un Fórmula 1, más que nada por la ruidera que hace, comparado con los Fórmula 1 de hoy en día, lo que también es en la Fórmula Renault 2000, es un campeonato súper competitivo donde participé en el 2008 y donde hay muy, muy buenos talentos y jóvenes que a lo mejor el día de mañana están en la Fórmula 1 y también hay carreras de Clio Cup, ¿no?, europea y la verdad que hay muchas cosas y muchas atracciones, sobre todo incluso para los pequeños y así que es un fin de semana bastante divertido, ¿no?, para los espectadores. Bueno, tú eres de Castellón, de la provincia de Castellón, ya conocías esta zona, ¿no?, me imagino. Sí, bueno, es una zona bastante divertida, aparte de la carretera, ¿no?, como he dicho antes es muy divertida para venir aquí de Castellón porque es toda carretera de montaña, no hay tráfico, es bastante divertido, ¿no? También vengo a veces a rodar en karting, he venido, bueno, a veces, he venido tres veces a rodar en el circuito de karts, así que, bueno, que siempre está bien pasarse por Alcañez para hacer un poco de motorsport, ¿no?, digamos. Muy bien, Roberto, pues muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros, un saludo. Gracias.